Vení a Zapatilandia, el mejor calzado de Amstron. Visita Delfo Cabrera 1352 o la página de Facebook Zapatilandia Amstron. Conozca Altos de Cañada, terrenos amplios ubicados en calle Mitre, entre Corrientes y Avenida Argentina. Entrega y cuotas mensuales. Comercializa Olivanti propiedades y seguros. Visita también su página www.olivanti.com.ar Artículos envasados y sueltos. Todo lo que necesites para tu pileta y plásticos en general, lo encontrás en Emil. Todo a muy buenos precios. En Oronio 640. ¿Estás buscando remeras, pantalones, buzos? Anda a Sporting, indumentaria deportiva de la ciudad. Visita Bron 654 de Cañada de Gómez. Refacciona en general. Construcción en seco. Gas, cloacas, lamiplas, cerámicos, arreglos de calefactores y termotanques de cocina. Germán Toniccelli. Contacto 3471-579-431. Fabián de Matei. Albañilería en general. Construcción de casas y departamentos con llave en mano con materiales de primerísima calidad. Refacciones, pisos de estampado, colocación de materiales de frente. Contrataciones al teléfono 03471-156-00393. Cherry. El lugar donde vas a comprar ropa. Marcas de hombres. Narrow, Tavernit y Polo. Y para las chicas, Caramelo, Exian y Naala. Además de todo esto, tenemos perfumes, bijutería y jeans. Dirección, Necochea 680. Vení a la morada de Fátima. El lugar para dejar a los mayores. Contamos con el mejor equipamiento y seguridad para que los más grandes se sientan cómodos. En Ocampo 811 de Cañada de Gómez. Electrofaz. Instalación y reparación de aéreos acondicionados. Alba 3471-526-189 de Cañada de Gómez. ¿Qué seguro necesitas? Accidentes personales, transportes, comercio. Asegurate con la segunda. Teléfono 03471-577-018 o Ayacucho 701 de Cañada de Gómez. Estudio impositivo, contable y jurídico. Jubilaciones, pensiones, reajustes. Con la contadora Miriam Carradori y la abogada Liliana de Grati. En San Martín 471 de Cañada de Gómez. Y Sarmiento 1343 de Correa. Teléfono 3471-603-596 y 3471-156-836-61. Home Fresh. La frescura para tu hogar. Productos de limpieza, sueltos y envasados de primera marca y calidad. Además, regalería, bazar y oferta todos los días. Lo encontrarás en Pellegrini 160.